Soy Carlos Enrique Blom, presidente de la empresa venezolana centenaria Telares de Palo Grande. Inscrita en la Bolsa de Caracas con 1.500 accionistas. Somos 266 colaboradores. Producimos principalmente toallas ama de casa con 100% algodón venezolano. Tenemos una trayectoria importante desde el punto de vista de innovación tecnológica. Queremos compartir con ustedes hoy algunos aspectos importantes de nuestra actividad. Cuando tú siembras, ves el proceso inicial desde la germinación hasta la cosecha final. Y es un proceso desde el punto de vista biológico que es maravilloso observarlo y verlo. Y el saber que nosotros lo podemos hacer, lo podemos financiar y podemos lograr que eso se haga aquí, es más satisfactorio aún. No tienes que recurrir a la importación, tienes que recurrir quizás a la producción nuestra, que tenemos suficiente terreno para hacerlo. Y hay personas que aún están dispuestas a seguir trabajando para producir el algodón nacional aquí en Venezuela. Ya en Perú y recientemente Colombia y ahora en Costa Rica, ya Centroamérica, donde focalizando nuestra atención en los mercados donde realmente podríamos diferenciarnos, donde podríamos aportar un valor, donde podríamos llegar con ventaja frente a la competencia nacional, pudimos lograr éxito en venta. La combinación de casi 100 años de tradición textil, de telar de Gepalo Grande, y una marca que ya tiene más de 60 años en los hogares venezolanos ha generado una conexión emocional importantísima y la gente no se ve sin ama de casa en sus hogares. Las tiendas ama de casa se concentra en todo el esfuerzo que hacemos en telar de Gepalo Grande. Cuando tú entras a una tienda ama de casa, tú te quedas sorprendido. Estando nosotros en un país complicado, realmente es un reto. Todos los días nosotros entrar y lograr tener lo que tenemos acá. Nosotros tenemos 11 tiendas ama de casa, de las cuales 7 tiendas están en la Gran Caracas, 3 tiendas están en el interior y tenemos una tienda que es la tienda en línea. Cuando hablamos de 100 años, pensamos de 100 años de aprendizaje. Cada etapa, cada periodo, cada reto, pues te llena de unas experiencias invaluables. Telares va a seguir creciendo, pienso yo, porque Telares apuesta siempre al país y siempre busca soluciones. Estamos buscando abrir tiendas fuera de Venezuela, estamos buscando exportar, siempre estamos buscando alternativas para adaptarnos a la situación que estamos viviendo en el país. Cuando la gente se trata con respeto, se le entienden sus problemas, se le escucha, la gente se siente agradecida, dando todo el apoyo que sea necesario para que esta industria esté donde está hoy en día. Hace 8 años se inició el proyecto de la construcción de la Escuela de Fe y Alegría, donde nosotros le hemos ayudado y lo hemos apoyado en la infraestructura. Se iniciaron con 40 niños, un preescolar. Hoy en día la matrícula abarca 535 niños. Fue una bendición de Dios para la comunidad. No tenían una escuela cercana, la más cercana estaba a unos cuantos kilómetros de toda esta zona. Eso también ha permitido que la comunidad sea muy solidaria. Nosotros en Telares compartimos los siguientes valores. Integridad de hacer lo que decimos, creatividad para innovar en nuestro campo y ser los líderes. Actitud positiva para mantener el ánimo ante las dificultades. Persistencia para poder sobrevivir en las situaciones más difíciles. Y solidaridad que nos permite estar cerca de los vecinos y colaboradores. Los invitamos a participar en el progreso y la prosperidad de nuestro país, así como hemos hecho nosotros en los últimos 100 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!